Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. ¡Suscríbete al canal! Para que planee todas sus actividades. Si es que la imagen de satélite podemos ver precisamente... ...el frente frío número 48 de la temporada. ...que ya se mantiene como estacionario. Sin embargo, la masa de aire frío que está impulsando este frente frío estará generando algunas lluvias, un refresco en la temperatura, principalmente sobre el Golfo de México y también al sureste del territorio mexicano. Así que ya lo sabe a extremas precauciones y aquí en la Ciudad de México esperamos un clima espectacular, soleado, despejado y una máxima que se elevará... ...hasta reportar 26 grados. ...excelentes condiciones, aproveche de su lunes, hoy y mañana muy buenas condiciones de cielo y una máxima de 26 grados. Esperamos que ya para mañana martes por la tarde noche se comience a incrementar la nubosidad y el miércoles tendremos días muy nublados para miércoles y jueves y hay probabilidad de lluvia para el día miércoles. ...es bajo el pronóstico de lluvia, alrededor de un 30%, pero no se descarta. Así que por supuesto, miércoles a tomarlo en cuenta en sus planes. Hoy Monterrey sube el termómetro hasta 17 grados. Mi gente de Guadalajara estará disfrutando de un cielo despejado y temperaturas muy cálidas, 30 y 32 grados como máxima. León también, aguas calientes, mismas condiciones, cielos despejados predominan. Mérida 33 grados, pero la sensación térmica será superior, alrededor de unos 35 grados para mi gente de Mérida. Así que por supuesto, a hidratarse muy bien y aplicar su protector solar. Puebla 27 grados y Mazatlán sube a 26. Así que ya lo sabes, espero que tenga un excelente inicio de semana y ahora sí vamos a recibir gran invitada. Chequen esto.